¿Qué pasa con los emprendedores? Ese es el comienzo de Taxi, es una aplicación, una empresa y ya está, a pesar de que nace en Colombia, ya está en otros países del mundo. Juan Salcedo es uno de los emprendedores, fundadores de Taxi. Juan, bienvenido, qué rico tenerlo con nosotros acá para que nos cuente esta maravillosa experiencia. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos. A ver Juan, vamos a contar sobre esa noche, ¿qué es lo que usted recuerda? Bueno, me acuerdo saliendo, bueno, antes de salir, cuando estábamos llamando a los taxis, llama uno a los números que uno se acuerda, el 411, el 311, no sé qué, y nos tenían más de 10 minutos en cada llamada, timbrando, esperando a ver si conseguían y al final nos decían, qué pena, no le conseguimos taxi. Así duramos llamando unas 3, 4 veces, más de media hora esperando. Al final, afortunadamente, escampó, nosotros salimos y conseguimos un taxi. En esa salida a coger el taxi, nos pusimos a hablar con el taxista, afortunadamente lo conseguimos rápido, y cuando nos pusimos a hablar, veíamos que el taxista también tiene sus problemas adicionales. Entonces, básicamente, vemos que el taxista nos decía, de cada 10 carreras que le llegaban por radio y teléfono, solamente una le servía, y esa una que le servía se la tenía que pelear con otros 10 taxis alrededor. Entonces, definitivamente, el sistema antiguo de radio y teléfono no es eficiente. Ese es el momento en que usted con Andrés Gutiérrez empiezan a pensar en que hay una oportunidad interesante de negocio e inicia el desarrollo. ¿Cómo es esa parte? Sí, ahí Andrés y yo estábamos trabajando en un proyecto aparte y había la oportunidad de conseguir una, de trabajar en este nuevo proyecto alternativo mientras se desarrollaba el otro. Básicamente, empezamos con el proyecto, empezamos a trabajarlo, hablando con taxistas, hablando con usuarios, uno también como poniéndose en el papel del usuario, de tal manera que pudiéramos desarrollar una aplicación que fuera muy fácil de usar por parte del usuario y que para el taxista también fuera muy sencillo, muy intuitivo. Entonces, hablamos con muchos taxistas, con pasajeros, etcétera, y hubo un punto también en el que en ese proceso nos pusimos a manejar taxi para vivir la experiencia del taxista, de cómo era eso, interactuando con la aplicación, hablando con el pasajero, cómo percibían el uso de la aplicación, etcétera, que nos ayudó mucho toda esa experiencia a mejorar la aplicación, a pulirla de tal manera que fuera muy usable para el usuario, muy fácil de entender para el taxista y que no fuera complicada en su uso. Juan, está lista la aplicación y ahora hay que sacarla al mercado. Lo primero que a ustedes les ocurre, y obviamente es muy lógico, es, bueno, le estamos solucionando un problema que tenían las empresas de taxis, o sea, que esos serían los usuarios para primero ofrecérselos, pero resulta que no se vieron tan receptivos. Sí, nosotros cuando sacamos la aplicación, cuando estábamos pensando en el proyecto, incluso un poco más atrás, el desarrollo todavía estaba en proceso, empezamos a pensar, bueno, este es el producto perfecto, la solución perfecta para las radiofrecuencias, porque es la evolución normal de lo que ellos ya tienen, entonces es como un producto mejorado de lo que ellos ya ofrecían, empezamos a reunirnos con algunas, unas nos recibían, otras no, las que nos recibían como que les causaba curiosidad a unos emprendedores, un tema de tecnología que era completamente nuevo, y al final veíamos que no progresaban las reuniones, como que no sé si no percibían todavía el valor, o estábamos tal vez un poco adelante en el tiempo, y básicamente llegó un punto en el que ya teníamos nosotros, la del desarrollo listo de la aplicación la desarrollamos, y todavía no evolucionaban las reuniones con las radiofrecuencias, con las empresas tradicionales de taxi, entonces fue cuando decidimos, bueno, hay que validar el producto, tenemos que hacer algo ya, ya está listo, instalémoselo a algunos taxistas, entonces de nuestro bolsillo sacamos plata para comprar los primeros 5 smartphones, Android que le instalamos a los taxistas, nosotros cogíamos a nuestros amigos, les decíamos, oiga, si tiene algún taxista de confianza, dígame el dato para contactarlo, le vamos a ofrecer un servicio nuevo, al taxista nos sentábamos con él, le instalábamos la aplicación, le instalábamos el tablet, le decíamos, vea, este aparato le va a timbrar, le va a sonar de vez en cuando, usted se fija en la pantalla, y si le sirve la dirección que sale ahí, simplemente tome la carrera, con escuchando este botón, y va y recoge al pasajero, y luego nos cuenta cómo nos va, así fue como empezó básicamente desde el punto de vista del taxista, por el lado del usuario hicimos lo mismo, entonces a familiares y amigos, le instalábamos la aplicación, y le decíamos, vea, cuando la próxima vez que vaya a pedir taxi, hágalo por acá, simplemente espeche este botón, meta la dirección acá, y nos cuenta también cómo le va. Hay un momento, Juan, en que ustedes también participan en un concurso con Impulsa, y obviamente eso les da un capital adicional, pero sobre todo les abre la mente a nuevas ideas de monetización. Sí, tuvimos la fortuna de ganar la convocatoria de Impulsa, de Capital Semilla, y lo que hicimos, ya viendo que la aplicación está evolucionando, que ya teníamos usuarios, que teníamos taxistas, luego de los primeros cinco teléfonos que compramos, compramos otros 20, y se los instalamos a otros 20 taxistas, vimos que la aplicación iba evolucionando, y que no necesitábamos puntualmente de las empresas, no dependíamos de ellas para que fuera útil para la gente, que fuera útil para el taxista. Entonces, ahí fue cuando, durante el proceso de la escritura, o la elaboración del modelo de negocio con Impulsa, vimos que ese ejercicio nos sirvió para identificar otras formas de monetización, básicamente otras alternativas que había para que eso fuera un negocio exitoso, rentable. Entonces, vimos posibilidades de tener publicidad, una posibilidad también de cobrarle al usuario, a cobrarle al taxista, como ellos ya estaban acostumbrados a pagar la radiofrecuencia, oportunidad de pronto de ofrecer datos agregados a otras empresas, y así fue como pasamos el modelo de negocio, y así fue como nos lo aprobaron. Bueno, entonces, a ver, yo tengo la aplicación en mi celular, yo lo que hago es que la abro, él inmediatamente me dejó referencia, me dice en qué dirección estoy, y por ahí pido el servicio. Yo he visto que inclusive ustedes han avanzado muchísimo en el tema de medios de pago, por ahí mismo puedo pagar. Sí, de acuerdo, nosotros fuimos la primera aplicación en Colombia en tener pagos móviles, y pues básicamente le permitimos al usuario la conveniencia de tener un medio alternativo de pago, por ejemplo, cuando uno no tiene efectivo y necesita coger el taxi, no tener que parar en un cajero para poder pagar el servicio, no tener el problema también del manejo del efectivo en términos de seguridad para el taxista y para el usuario, y lo que siempre nos ha pasado, o que uno va en el taxi y va a pagar y se da cuenta que tiene un billete de 20 o de 50 y el taxista muchas veces no tiene cambio. Entonces, ese problema también se soluciona con la innovación. Fue un proyecto de más de nueve meses que estuvimos trabajando muy fuerte en términos de tecnología, en términos de negocios, para poder lograr que el usuario pueda pagar con tarjeta de crédito a través de la aplicación móvil. Yo creo que el obstáculo mayor fue que como era algo innovador, algo nuevo la primera aplicación en Colombia, básicamente permitiendo pagar con tarjeta de crédito, fue una lucha con ese mecanismo tradicional, pero lo logramos superar y obviamente también cumpliendo todos los temas de seguridad, de inscripción de datos y todo eso, sin que el usuario le tenga que compartir la tarjeta de crédito al taxista, simplemente todo a través de la aplicación. Bueno, Juan, ¿y el sistema se extiende también a otros países? Como el caso de Perú, a donde primero llegaron, después de Colombia y luego Ecuador. Explíquenos sobre ese proceso de internacionalización. Sí, el proceso de internacionalización es muy interesante porque nosotros desde el principio, cuando pensamos en la idea, dijimos, esta idea se puede escalar a otros países. Vemos que el uso del taxi es común prácticamente en todo el mundo y dijimos, desde el principio, esto tiene potencial para hacer algo grande. Entonces, en la arquitectura del desarrollo de la aplicación como tal, tuvimos eso en cuenta desde que se empezó a escribir el código, de tal manera que cuando necesitáramos expandirnos a un nuevo país, fuera relativamente fácil la adaptación de la plataforma para permitir países nuevos. Juan, enseñanza final que les ha dejado este camino de hacer emprendimiento a Andrés y a usted y que hoy compartan con los televidentes y con la gente que nos vea a través de Internet en diferentes partes del mundo. Pues yo creo que la enseñanza es que si uno tiene una idea y está convencido de ella, hay que seguirla, hay que seguir la idea, hay que meterle pasión. Si es algo que realmente lo apasiona a uno, hay que metérsela con toda y básicamente tener en cuenta mucho el cliente, ponerse mucho en el papel del cliente y aprender mucho del cliente que te puedas poner en ese papel de tal manera que la solución que tú encuentres sea valiosa para el usuario. Juan, muchísimas gracias y muchos éxitos en la expansión hacia otros países. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Muy bien, Estés Negocios, ya regresamos.